¡Ánimo! Quise respetar tu decisión, mi amor Pero creo que no puedo Porque me mata el dolor, mi amor Me consume la tristeza de pensar que otro amor llegó Ya no quiero sufrir más, porque no quiero Ya no aguanto la soledad que me mata de tristeza Mi corazón te adora Y tú lo haces a un lado, qué dolor Ya decidí de una vez Si te vas o te quedas Ya no puedo soportar Porque me muero Y ya decidiste mamacita Que no ves como me traes, mija ¡Ay! 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 Ya no aguanto esta soledad Que me mata de tristeza Mi corazón Mi corazón te adora Y tú lo haces a un lado, qué dolor Ya decidí de una vez Ya decidí de una vez Si te vas o te quedas Ya no puedo soportar Porque, porque, porque me muero No, oooooooooh Muchas gracias Aplausos